Una semana ha pasado desde la masacre en Texas en la que Salvador Ramos, de 18 años, tiroteó a 19 niños y a dos maestras que los cuidaban en la Rob Elementary School, dejando decenas de historias de conmoción e impacto. Pero ahora el florence que se encargó de identificar a las víctimas rompe el silencio y cuenta algo escalofriante que lo dejó marcado de por vida. A través del portal de Telemundo, se informó que Eulalio Díaz Jr., el florence encargado de identificar los cuerpos de las víctimas, recibió el silencio sobre el trágico suceso que marcó la ciudad de Ubalde y lo que el médico contó es al mismo tiempo impactante, que conmovedor. Se supone que el médico florence está ocupado y preparado para lidiar con terribles escenas de crímenes y poder realizar su trabajo de la manera más profesional. Sin embargo, aseguró que al enterarse de que había sido él elegido para identificar a las víctimas de la masacre de Texas, fue algo muy complicado. Traumatizado, Eulalio Díaz Jr. comentó que va a requerir ayuda psicológica para no pensar más en el estado lamentable en el que tuvo que examinar los cuerpos de los niños masacrados en la Escuela Rob Elementary School. Y cuenta cómo se sintió en todo el terrible proceso que vivió la semana pasada.